En la pasada administración se construyó un nuevo centro penitenciario en el kilómetro 30 de la carretera libre Durango-Gómez Palacio, este con el objetivo de trasladar a los reos del Centro de Reinserción Social Nº 1 a dichas instalaciones. Tras varios meses de concluir su construcción, el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, informó que esta inversión se realizó bajo malos cálculos, puesto que no hay capacidad para la totalidad de reos con los que cuenta el Cerezo, el cual presenta una sobrepoblación. No obstante, la posibilidad de trasladar el excedente del Centro de Reinserción implicaría operar los dos centros, lo que resulta incosteable ante la actual condición financiera de la entidad. No, no podemos. Por eso no se ha echado a andar. Ahí hubo un mal cálculo. En aquel tiempo se hizo un Cerezo donde no cabemos. Y entonces, si me llevara una parte del Cerezo actual, me quedaría con dos Cerezos. Y no más, con la pura operación no tendríamos forma. La idea es que sea un penal para mujeres y con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Secretaria estamos buscando que algunos reos que pueden tener delitos federales en Durango se los puedan llevar a otros penales para poder, pues, bajar el número de personas que tenemos en el Cerezo. Estamos haciendo, también le pedí a Óscar Galván que se pusiera de acuerdo con el tribunal para ver cuántos de ellos ya prácticamente tienen su periodo que ya se cumplió y poder dar salida a algunos de ellos para poder disminuir la sobrepoblación que tenemos ahorita en el Cerezo. ¡Gracias!